Los verdaderos reyes del style Los mexicanos HD El mundo no gira, lo mueven los DJs El perreo agresivo Yo jugo, yo bajo, yo toco, me siento Hoy en el style, no me siento Un poquito, un poquito más rico, más rico Que me pongas calentito, la cosa que yo quiero Que me hagas sentir rico Diosito, venga No me lo vas a negar Si me pones condiciones yo te voy a obedecer Si tu tienes tus lujitos te los voy a complacer Si tu quieres un ninjito el traidor lo vamos a hacer Y en este procedimiento aquí te va a ser loco Tengo una de las cosas que a ti te va a sorprender Pura criatona mierda Porra, bueno, tenés risa porque esto te va a doler Tiene forma de gusano y también de cacao El porra puede estar chiquito pero vuelve a renacer Vete, vamos por descuento, ya lo vas a conocer Mejor vamos por lo oscuro porque ya se pone duro Y podemos hacer cosas que nadie puede saber Suéltate algo bueno pa' bailar Promete que me lo vas a sacar Promete que me lo vas a sacar Promete que me lo vásar Venga Tu no me lo vas a negar Tú no me lo vas a negar Tú no me lo vas a negar Tú no me lo vas a negar Yo te miro en la cama y ya no sé ni qué hacer Se me mete con zapalas, siento que no va a poder Si lo único que quiero es un poco de placer Yo para ti soy un buen hombre que te sabe responder Te lo mando con regalos y con mucho dinero Tú sabes que no es sexo, yo soy el primero Te oyen adelante, vas a ser mi mujer Me refiero a cocinar y en la cama Pero primero mamacita, tú tienes que prometer Que me vas a ser sincura, no me vas a ser ingenio Lo que pasa es que no todo tiene que ser más fácil Tú no me lo vas a negar Tú no me lo vas a negar Tú no me lo vas a negar El mundo no gira Lo mueven los DJs Yo soy TofMix DJ El equipo de Style Romance Love